¿Dónde va a estar temblando? ¿En qué fechas? Ahorita te digo. Este es el año del sismo, del gran cataclismo del Big One, donde lo que no esperabas ocurrirá, porque este es el año de los terremotos. Te digo cuándo y dónde, las fechas, de dónde temblará este año ahora, porque empezaremos este año con movimientos telúricos. Quédate y te digo más. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Yo soy la hija de Nostradamus. Vamos a ver. Yo he tenido una evidencia el otro día muy fuerte. Me desperté a mitad de la noche, donde me decían, el ángel, los ángeles me decían las fechas. Estamos en los últimos tiempos. Estas son señales. Pero recuerden que no hay que asustarse, porque los sismos son señales de liberaciones de energía, donde el mal está saliendo de la tierra. Sí, donde el mal sale de la tierra. Vamos a ver. Vamos a ir de frente y al grano a ver en qué países temblará este año. Será Chile, será México, será Colombia, será Estados Unidos, California, Canadá, Argentina. Vamos a ver cuáles son los países del mundo entero que van a estar temblando. Miren las cartas que salen. La primera carta que sale es la carta del ángel sonando las trompetas. Ya estamos en los últimos tiempos. Este va a ser el año del apocalipsis, donde se saldrán todos los demonios. Y los sismos van a ser las señales de que estamos cada vez más cerca de que se presente el ángel con su larga trompeta. Miren, gente llorando, gente desahuciada. Vienen sismos, vienen caídas de puentes, vienen caídas de aviones, vienen aluts, vienen derrumbes. Se van a caer los cerros, me dice mi guía espiritual. Gente llorando por haberlo perdido todo, me dicen mis cartas. Veo gente sepultada, veo casas desaparecidas, gente que desaparece y no aparece. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Va a haber mucha conmoción. Me dice mi guía espiritual que está aquí presente, aunque tú no puedas verlo. Sí, van a haber lamentablemente pérdidas humanas. ¿Dónde va a estar temblando? ¿En qué fechas? Ahorita te digo. Y esto también va a afectar la economía de cierta manera. El video de las predicciones y el video de las profecías. Pero acá vienen cosas muy fuertes. Incluso veo volcanes. Veo volcanes que también van a ser las señales, sobre todo en Perú. Perú, Chile, México. Sobre todo en México va a haber un volcán, sí, un volcán que va a estar dando gran conmoción y pánico en la población. Va a haber gente que va a tener que evacuar de la zona. El popo va a dar fumarolas y esas van a ser las señales. La señal para algo mucho más catastrófico me dicen mis cartas. Ojalá que no. Este no es mi deseo. Yo deseo paz, amor, tranquilidad y calma. Pero esto es lo que me dicen mis cartas. Creer o reventar. Pero esto es lo que me dicen mis cartas. Sí. Y son las señales, los designios. Porque Dios me dio un don. Sí. Cosas fuertes. Y van a estar temblando en México, en Oaxaca, en Ciudad de México. Sí. 5.5, 6.5, 7.8. Va a estar temblando también, sí. En Chile. Viene un fuerte terremoto para Chile este año, miren. Justo hablo de Chile y miren las cartas que me salen. Carta de la destrucción. Carta del apocalipsis. Sí. Y esto también va a afectar Perú porque van a haber sismos en Perú. Va a haber un sismo en Lima, que se va a sentir muy fuerte en Lima. Sí. Y va a estar temblando la parte del norte del Perú. Sí. Aquí me muestran las cartas que va a estar temblando en Argentina. Va a estar temblando en Colombia. Atención, colombiano. Se va a sentir fuerte en Bogotá. Pero también va a estar temblando la parte sur del Perú. Sí. Y como dije, va a temblar Chile. Hay que estar preparados. Y va a estar temblando México bastante fuerte. Sobre todo también, me dicen aquí las cartas, miren. Va a estar temblando en California. Va a estar temblando en California. Sí. Y cuando veas este video, en los próximos días, las próximas semanas, estará temblando. Ojalá y no haya, estemos en oración, compartamos este video, estemos en oración y no hayan pérdidas humanas. Porque lamentablemente, y con mucho dolor lo digo, sale la carta de la muerte. Ojalá no cobre vidas humanas. Ojalá no cobre vidas humanas. Van a haber otros eventos también. Dicen aquí las cartas, tsunamis, maremotos, precipitaciones, aluds, inundaciones. Y en otras partes, sequías. Sí. Y todo va a estar descontrolado porque es como que cambian las cosas. Donde no pensábamos que iba a haber cierto tipo de clima, lo habrá. Y donde esperábamos cierto tipo de clima, será completamente distinto. Vienen lluvias, granizo del tamaño de un puño, gran. Veo volcanes. Casas que son achicharradas por la lava volcánica. Así que atención, volcanes también. Guatemala, Costa Rica, Europa, Italia, España. Sí, muy fuerte. Volcanes también. Volcanes en Perú, muy fuerte. Veo un evento muy fuerte en el Perú, lamentablemente. Veo también volcanes, como dije, en México. Muy fuerte. Y se va a despertar este año un volcán en Estados Unidos. Y la gente correrá en pánico. Veo a la gente corriendo en pánico. Muy fuerte. Veo también sismos. Viene un terremoto tan fuerte, casi un cataclismo. Sí, en África y en Asia. En África y en Asia. Va a estar temblando, sí, en Japón, sí, en China, en Asia, en Taiwán. Sí, viene un maremoto, viene un maremoto en Asia. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a ver qué otras cartas salen. Sí, y me dicen mis cartas. Sí, veo algo muy terrible que va a suceder. Va a haber un sismo fuerte como en la tarde en México. Pero también me marca otro país. Voy a sacar más cartas donde va a haber un sismo en la noche. Sismo en la oscuridad. En la oscuridad. Sí. Esto me marca en las cartas que van a haber movimientos. Va a estar temblando. Van a ser claves, como dije al principio del video, los meses que dije, al iniciar este video, como también me marcan, me están mostrando mis guías espirituales, mis ángeles 9 y 10. Y también me marca mucho el mes 12. Vienen fuertes terremotos. Sí, fuertes sismos, fuertes terremotos. Sobre todo, me ve el 19. El 19 del 9, del mes 9 también. Me marca muy fuerte como me marca el 5 del 10 también. Sí, el 5 del 10 y el 13 del 12. Sí, fechas muy fuertes donde realmente va a estar temblando. Empezará a abrir la tierra porque María nos tiene que dar un mensaje. Sí, pronto te voy a traer las profecías de la Virgen. Sí, te las voy a traer muy fuerte porque, sí, la Virgen se me está presentando en sueños. Y yo sé que eso es que tiene un mensaje, pero no es un mensaje para mí. Es un mensaje para ti que estás viendo. Es un mensaje para la humanidad. Sí, y es algo muy fuerte definitivamente. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! Debemos prepararnos para un terremoto bíblico. Estemos en oración y no te pierdas el próximo video donde te diré la fecha, la hora, el día del gran terremoto, del grande de grandes. Así que no te lo pierdas. Yo soy la hija de Nostradamus. Suscríbete que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo video. Te envío todas las bendiciones. ¡Chao, chao!